Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, contra mí hay vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, 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 yo soy tu sangre mi